¡Ya valiste verga, puto! ¡Ay, cabrón! ¡Ya estoy bien dosco! ¡Ay, creo que ya me dio! ¡Siento así las manos frías! ¡Ay, hijo de puta madre! ¡Ah, pero muy verga, ¿verdad? ¡Ay, ay, ay! ¡Ya estuvo bueno! ¡No tan rápido, Chepo! ¿Pero qué? ¡El que ya valió verga eres tú! ¡Ya, güey! ¡Pinche pendejo, güey! ¡Ya! ¡Por favor, idiota! ¡Ah!